—¿Me diste la intemperie? —Julio Cortázar Griselda se recuerda que experimentó un cambio del tono muscular y no sólo del ánimo. Era vibrar con otra frecuencia desconocida y que el pánico la dominó. Recuerda que recordó todo el miedo que había soportado a lo largo de toda su vida. Recuerda que le suplicó a Koga que cambiase la cerradura porque en la casa de sus padres existían unas aves de su casa. Recuerda que Koga no se negó, pero que le dijo que ese día no podía ser. Y que ella se fue aterrorizada con un cuchillo a la cama, porque le parecía que su padre era capaz de cumplir su palabra y venir a matarla. Venir a por ella. Nunca imaginó que se pudiera vivir un miedo tan inmenso dentro de la propia casa de uno. Tal vez era el recuerdo de la primera vez que pasó miedo siendo un bebé. Griselda se recuerda que aquella noche el temblor no se detuvo y que estaba aterida. Recuerda que el día siguiente las piernas todavía le temblaban y que se acurrucó en el sofá del salón y que no podía moverse de la debilidad que experimentaba. Que Koga le dijo que no existía ninguna necesidad y que se quedara tranquila. Griselda se recuerda que se aferró a la rayuela de Cortázar y que temblando como temblaba estuvo dispuesta a enfrentarse al que fuera el destino de la maga. Así fue como descubrió que era Pola la que tenía cáncer y la muerte de Rocamadur, también a Talita, con la que se sentirá más identificada. Por esos días no descubre el capítulo de la araña. Y Césnes, Griselda, recuerda que cuando Koga cambió la cerradura de la puerta suspiró aliviada y pudo regresar el cuchillo a la cocina. Aún así seguía engullida por el pánico. Recuerda que entonces tuvo que enfrentarse al miedo de la aniquilación. La muerte se abrió paso a través de su conciencia. Recuerda que lo vivía como una pesadilla, que tenía un accidente y que en el accidente se quedaba paralizada pero no moría y que los insectos y las alimañas lo devoraban viva. Recuerda que también pensaba en la tortura que experimentaba en su propia carne el sufrimiento de toda la humanidad en toda época y lugar y que eso al mismo tiempo la hermanaba con la humanidad. Césnes recuerda que le cogió respeto a la cannabis porque le parecía que la cannabis guardaba alguna relación con ese estado en el que se encontraba. Recuerda que cuando precisó una ayuda de Miora lo que halló fue un vacío. Es probable que porque antisímbolos le dijera a Miora que ella pensaba que Miora estaba enamorada de ella. Recuerda que el que no estuviera Miora en esos días, en que tanto necesitaba una voz amiga y que la dejara sola, le sirvió para valorar aquello que era su amistad, porque ella siempre había estado ahí para Miora, en toda situación, y que eso influyó en la decisión que iba a tomar. Césnes recuerda que aquí se juró firmemente que no volvería a ser Carmen, que iba a trazar una línea y que todo aquel que la reconociera como Carmen no iba a existir, porque puede sonar muy duro, pero Carmen era la perra del padre. Pero Grisens también recuerda que en algún momento el ánimo volvió a ciclar y que se recuperó.